Es que ya es una crisis que va mucho más allá de los países latinoamericanos, ya está afectando a Colombia, en estos días las noticias hablan de una situación bastante fuerte en Perú, hacia los venezolanos, de xenofobia, donde algunos venezolanos han sido maltratados, golpeados, de modo que ciertamente entendemos la posición de los gobiernos porque se sienten desbordados. Pero el venezolano cuando sale de nuestro país, no sale porque quiere, no sale porque quiere crear problemas a los países vecinos, sino sale porque hay unas circunstancias que le están obligando, le están empujando a dejar nuestra tierra.